Miren a la barba con su nueva chaqueta Si le queda bien denle un like y si no le queda bien denle un dislike Ay el modelo miren, ok Buenos días familia Spenglish como están y bienvenidos al día 4 de Vlogmas Yo soy Anais y tú eres la barba Y ustedes están viendo hoy Spenglish y todavía no se han suscribido a nuestro canal No se olviden de suscribirse presionando la cajita ¿La cajita? ¿De dónde es? No sabe La cajita roja para que formen parte de la familia Spenglish y así la familia siga Triunfando Sí, ok Feliz ¿Qué es? ¡Feliz lunes! Y nosotros ya aquí vamos para la calle Porque tenemos que ir a comprar unas cositas que nos hacen falta en la casa Y hoy me toca manejar a mí porque la barba no quiere manejar Porque tengo 24 horas sin dormir, ¿no me puedo dormir? No puede dormir No me puede dormir Como trabaja de noche se le ha fregado su esquecho de dormir Entonces cuando descansa está despierto toda la noche como si está trabajando Y a la mañana quiere dormir y es cuando tenemos que hacer cosas Entonces tiene que aguantar, necesita un café Sí Sí, ok vámonos a la tienda y ahorita les hablamos Bye Miren a Matías como toma su baby Como todo un rey, miren Menudo, menudo Aquí andamos ya en la Walmart Comprando comida Oh, la Tatiana quería menudo Miren Lo que hace el papá ¿Es spicy? No, that's the one Familia Spenglish vine a hacerme mis uñas Por fin, por fin Aquí con la isla No sé si me oyen pero es que está muy calladito aquí adentro ¿Verdad isla? ¿Te vas a portar bien? Cuando termine les voy a enseñar mis uñas Miren mi labial It's so messed up Ok, ahorita les grabo Bye Ok familia Spenglish, acabo de salir de las uñas así me las dejé Miren, es ok No están tan bonitas Es la primera vez que me hago las uñas aquí donde La primera vez que me hago las uñas aquí donde me moví Y no sé No sé, no sé cómo me siento con las uñas Pero ok Me tengo que poner un poquito de loción porque Las tengo un poquito dry Pero si se tardaron demasiado allí porque Como que les llegó la infección El State Board les llegó Y estaban Hablé que ahí se tardaron Y hable que hable que hable que hable Las chinas allí Y no les entendía lo que decían Yo y la isla estábamos Volviéndonos locas allí Pero sí Vámonos a la casa que ya me abrió la barba Que me estoy tardando Y que tiene taco matías So Ya les quería enseñar mis uñitas Miren I don't know I don't know cómo me siento con ellas Pero sí Let's go home Miren qué bonita mi Naomi Si todavía no saben quién es la Coca Life Vayan y suscríbanse a su canal Miren Shout out to Naomi Hola Naomi So cute Say hi Islita Hi Islita How cute I love it Familia Spanglish Aquí estoy ya Esperando que salga Kaeli en Pita Esta es la Tatiana Miren Casi Tatiana no sale en los vlogs No le gusta salir en los vlogs a Tatiana Pero ahí está Todavía existe Tatiana Ahí está Saluda Tati Saluda Hi Ya Ella casi no sale No le gusta salir en los vlogs Miren Tengo una pestaña Y se me está levantando de ahí Y me está molestando Porque se puede ver la pestaña ahí Pero anyways Aquí estoy esperando a las niñas que salgan de la escuela Y les cuento que íbamos a ir a comer Íbamos a ir a comer al restaurante Porque íbamos a comer por el cumpleaños de la barba Y de Kaeli Pero ya la hora se hizo para venir a recoger a las niñas Porque íbamos a ir a comer temprano Porque íbamos a decorar la casa Y la barba se durmió y me dio mucho pesar Levantarlo Entonces creo que eso lo voy a comprar como Taco Bell No lo quiero levantar porque Va a llorar Va a llorar No lo quiero levantar porque me va a gritar Y se va a enojar So He's probably gonna be awake when we get back I don't know No sé Y en la isla también se durmió So She'll be up when we come back I don't know what to do Yeah I don't know Wake them up Wake them up Okay Voy a ver si le hablo a Mati A Mati Voy a ver si llamo Ay yo es que estoy muy loca el día de hoy A ver si llamo a la Barborita A ver si dice que voy al Taco Bell O si vamos a ir a comer Pero ustedes la vean Miren que fea Se ve allí Anyways Pero si Sigamos A ver que nos dice Eva Ustedes van a ver en el clip siguiente que comimos Si comimos Taco Bell O fuimos a Red Robbins Ustedes van a ver Ok So vamos a ver Sigamos Y aquí está la magia de vlogs Y ustedes van a ver en el next clip So venimos a Red Robbins So we made it Tati to Red Robbins ¿Qué vas a comer Adrina? Because I always eat this But I'm going to eat this Mmm The clock a doodles Yummy Little circle Little circle Take that circle Little circle Little circle Take that circle Little circle Little circle Big that circle Double you Double you Little you Little you Who showed you that? A little girl It's cool What? What are those? These are flips me These are pets And they look like Cotton candy Oh Se ven como Cotton candy Estamos en Target Viendo los juguetes Miren Miren They have a two by two And the guy left Okay let's go Let's go They have a two by two They have a two by two They have a two by two Oh new It's a new And of so many toys They have And they always want new Kicker I want this This is my ornament Mio Wow We found the How do you say ornament? Oh look at this The Christmas tree For the Reggie And then this is my mom It looks like you It looks like you It looks like you Oh Wow It's moving It's moving Oh my god I like the bear moves The bear moves Oh the bear moves Wow Wow Look at this house Oh my god Oh my god Wow That's beautiful Miren is a house Wow Wow Look at They even have a dragon Look at how it stands up in the window Look at this one Damn These people went all out Babe You got to do it like this You got to do it like this Look at this one Look at this one Ok bonitas aquí donde vivimos hay como un vecindario si se dice vecindario no se oye mejor hay un barrio unas calles aquí una comunidad que decoran todas las casas se ponen de acuerdo y decoran para navidad y eso es lo que vieron ustedes se miraba bien bonito pero sí aquí la barba quiere decir algo hola qué hubo cómo están solamente quiero decirles que tuvimos un día fantástico en las tiendas festejando parte de cumpleaños de mi hija kael y mío y después fuimos al al barrio como quieran llamarle pero es una área buena de puras luces y pues se miraba bien perrón me gustó mucho cómo se miraba bien bonito y para acabar quiero decirle muchas gracias a mi compa jairo y a la amiga caro que muchas gracias por decirme a feliz cumpleaños aquí los llevo en mi corazón muchas gracias y nos vemos de rato vato ok familia spenglish aquí se va a acabar el blog del día de hoy si no se han suscribido todavía no se olviden de suscribirse a nuestro canal den el like compartan y comenten abajito que les gustó de este blog y nos miramos para mañana el día 5 de y nos vemos en el blog miss bye bye